Hola José Luis, ¿qué vas a aportar a EAV? Pues yo creo que a EAV puedo aportar experiencia, puedo aportar el haber estado en todos los EAV hasta ahora y puedo aportar preguntas, puedo aportar la pregunta de ¿por qué no puede tener el 100% de la alumna un 10? o puedo aportar la pregunta de ¿puede la vida entrar en la educación, pero puede la educación salir a la vida? Bueno, esas son las aportaciones que quiero hacer y las que se me vayan a ocurrir. ¿Y qué vas a coger de EAV? Hombre, cuando se juntan 400 personas con talento es indescriptible, ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo aprender sobre gestión de emociones, cómo llegar al aula y cómo poder gestionar las emociones del alumnado y las mías para el crecimiento y el desarrollo personal. Este año, por ejemplo, me está yendo muy bien con una simple preguntita que me recomendaron, que es ¿qué sientes? Preguntarle al alumnado siempre ¿qué sientes? Escuchar y atender esas emociones como prioridad. He visto la potencia que eso tiene, la potencia que tiene crear vínculos y quiero crecer ahí.